En la suite, el doctor José Francisco Peña Gómez recibe a sus amigos y partidarios. Doña Peggy, esposa y compañera inseparable, lo ayuda en despachar los asuntos pendientes. Esta entrevista se realizó el jueves a las diez y media de la mañana. Solo han pasado unos diez días de su operación y como pueden ver, se encuentra fuerte y con buen ánimo. ¿Qué parte de la Biblia está leyendo? ¿Qué parte está leyendo? No, estaba leyendo hasta el bucado. ¿Qué parte específicamente de San Lucas le gusta? Estaba leyendo la parte del joven rico. ¿Qué dice? Un joven que se apareció ante Cristo y le dijo que qué debía hacer para ganar el reino de los cielos. Entonces él dijo que no había incurrido en robos, que había respetado el matrimonio, que había jurado a su padre y a su madre. Entonces Cristo le dijo, ven y vende todo lo que tiene y daba a los pobres y serás rico y serás rico y serás reino de Dios. Entonces decía, entonces el joven rico se fue triste porque tenía mucha posesión. Y entonces Cristo dijo que era más difícil para un rico, era más difícil pasar por el ojo de una burra con el con la reino de los cielos. Y entonces los discípulos le preguntaron, bueno, ¿quién puede ganar el reino de los cielos? Para los hombres, las cosas, lo que es difícil para los hombres, sirve para Dios. ¿Cómo se siente el reino? ¿Sí, señor? Bueno, ya lo veo, tranquilo. Cuénteme el proceso de la operación. ¿Cómo fue? Bueno, tú sabes que la primera vez que yo sentí cierto, cierto movimiento raro en mi cuerpo fue después de las agresiones. Y fui a ver a mi amigo Alberto Santana, que me practicó la mastodomía y reveló que el estómago estaba perfectamente bien, que no estaba filtrado, que eso me tranquilizó. Pero de todas maneras, tenía un crecimiento irregular en la pared lateral del abdomen, que mis médicos atribuían a adherencias. Y entonces me dijeron, como no tenía ningún dolor, podía tomarme un tiempo y esperar que se reglamentara un nuevo gobierno para examinarme. Y me había hecho un examen previo, varios meses atrás, que había resultado absolutamente normal. Entonces fui a Caracas, a donde mi amigo el doctor Alfredo Kaufman, que es mi médico desde hace muchos años, en Venezuela. No porque en la República Dominicana no haya buenos médicos, sino porque me garantiza una mayor confidencialidad y tranquilidad. Y allí me hicieron un examen y para mi sorpresa apareció un enorme tumor con una metástasis bastante extendida por la cavidad abdominal. Y también aparecían posibles cambios cercanos al páncreas. Extrañamente, tratándose del tipo de tumor de que se trataba, que es el leio, meio, sarcoma, no había invadido el pulmón, que es su primer orden que invade. Yo sentí que se me desplomaba el mundo cuando el doctor Alfredo Kaufman, después de haber vencido a la Junta América, me dijo que todo lo indicaba que el tumor había desaparecido con mucha fuerza. Y que parecía haber hecho metástasis al nivel de la cavidad abdominal. Pero que yo era un hombre muy fuerte, que aparentemente estaba totalmente sintomático, fuerte, y que luchara. Que yo podía luchar, claro, un día me sentí desplomado. Pero me recuperé, y entonces decidí viajar a los Estados Unidos, para la misma época en que lo había hecho dos años atrás. Tuve que ir a la clínica, el médico que me operó me examinó, me sentió al oncólogo. El oncólogo que me había visto dos años atrás me dijo, que indudablemente no quedaba otra alternativa que una nueva operación. Y posiblemente quimioterapia. Ya él me había desaconsejado la quimioterapia, los años atrás. Pero el médico que no era oncólogo, sino que era un cirujano general, el que me había operado. Porque no vine yo a crear una clínica con un diagnóstico que anticipara que yo tuviera una coma. Tuve que ir a la clínica. Entonces, hubo opiniones divergentes. El oncólogo diciendo que había que operar, y el cirujano diciendo que me diera la quimioterapia. Yo fui a Cleveland Clinic para cumplir con mi amigo, el doctor UFA, el oncólogo técnico-cardiólogo, y le hace 11 años me había ido a tener. Pero no pensando que allí no podía andar en tratamiento más adecuado, porque no se singulariza esa clínica prestigiosísima, la primera, en materia de enfermedades cardiovasculares, en oncología. Entonces me fui a Anderson, en Houston, Texas, considerada la segunda en su género, en los Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Este contacto con Anderson provino de que un hijo del doctor Alfredo Kaufman, Ariel Kaufman, es médico en Anderson, en D. Anderson. Y se me examinó durante dos días. Y al cabo de dos días, se confirmaron más o menos los diagnósticos de Caracas, pero con perspectivas más ominosas, porque se me recomendó una operación. Pero una operación de amplio espectro, que implicaba la ablación, la eliminación del estómago y del páncreas. Se dijeron que yo podía vivir perfectamente sin el páncreas, inyectando mis unidas como un diabético todos los días. Y que, en lo atinente al estómago, se reconstruía perfectamente, se me alimentaba con un tubo durante un tiempo y yo podía vivir perfectamente bien. Con un estómago reconstruido, con parte del intestino, plástico, etc. Hasta ahí, yo más o menos dije, bueno, es posible que esta cosa se pueda enfrentar. Pero entonces, los médicos me recomendaron dos pequeñas dosis de quimioterapia, para reducir el enorme tumor que tenía. En el costado lateral, en el costado derecho de la norma, porque consideraban que era muy grande y que era peligroso extraerlo. Yo me recordé lo que le pasó a Jacobo Maduca. Yo estoy convencido que Jacobo Maduca estaría vivo en estos momentos, si hubiera ido a un gran centro ocológico de los Estados Unidos, si no a TAPA. Y en segundo lugar, si no le hubieran aplicado una sobredosis de quimioterapia. Con la primera, cayó el estado de coma durante un mes. Y con la segunda, ya no se levantó nunca más. Y creo que los médicos que lo atendieron fueron sumamente irresponsables. Entonces, cuando yo fui a ver a Jacobo, no tuve la oportunidad de conocer a su médico de la cabecera. Ahora no. Yo me recordé a eso. Y además, los médicos de Anderson fueron muy francos. Me dijeron que no existían pruebas de que el sarcoma fuera un cáncer vulnerable a la acción de la radioterapia o de la quimioterapia. Que solamente un 10% había dado resultado. Que la única terapia efectiva contra ese tipo de tumor era la cirugía. Eso era lo que me habían dicho todos. Pero ellos, sin embargo, tenían miedo de hacer la cirugía. Y pensaban que había que reducirlo. Y yo asumí el riesgo de darme dos aplicaciones de quimioterapia. Yo le dije, bueno, ¿y cuáles son los riesgos de eso? Me dijeron, bueno, en un 4% destruye la función renal. Y en un 10% puede dar resultado. O sea, que yo tenía que caer en esa escala pequeña del 10%, ¿no? Tenía un 90% de fracaso. Entonces, yo le dije, déjeme pensarlo. Y no fui a la República Dominicana. Y ellos tenían el propósito de viajar a la República Popular China. Tengo una invitación. Tengo muy buenas relaciones en ese país. Ellos tienen una gran experiencia en el tratamiento de ese tipo de tumor. Tienen una población numerosa. El cáncer del estómago es muy frecuente, muy asilo allá. Y igualmente en Japón, y aproveché la presencia de los líderes japoneses del Partido Socialista que estaban en la coalición de gobierno, muy amigos míos. Y hice los arreglos para trasladarme a esos dos países. Para usar la medicina tradicional de China y la medicina convencional de Japón. En eso, Yari Michini, un amigo mío de hace muchos años, me insistió en que visitara el Memorial Hospital de la ciudad de Nueva York, catalogado como la primera institución oncológica del mundo. Me encontré con Felipe González aquí en la reunión de la Internacional Socialista en una recepción a la casa de Butros Gales. Y hablamos con una hora. Y tanto a mi esposa como a mi él me insistió en que antes de viajar a Galacia, fue en Memorial Hospital, que era el mayor de los Estados Unidos. Yari Michini ha estado muy involucrado con las memorias hospitales, su esposa fue tratada ahí, su hermano, su hijo. Entonces yo decidí, no con mucho entusiasmo, y con poco entusiasmo después ir a Memorias Hospital antes de viajar a Galacia. Y tengo que ser sincera, cuando vino a Nueva York, ya prácticamente yo no quería ver los médicos. porque los médicos americanos son totalmente, se manejan un poco por el mundo. Entonces, no tenía interés de escuchar nuevamente un diagnóstico similar a los otros, porque yo consideré que iba a ser similar a los otros. Me encontré ahí, afortunadamente, con un médico sumamente competente. No es que los otros no lo fueran, pero con una mayor experiencia en este tipo de dolencia. El doctor Warren F. Brennan. Este es un médico de origen neocerandés, radicado en los Estados Unidos a partir del año 1949. Es el mejor cirujano oncólogo de los Estados Unidos. Él me vio, me examinó, me dijo, mire, es un caso del estado, pero usted no está en periodo de muerte inmediata, ni un mes, ni seis meses, ni un año. Bueno, el hecho de ser por allá de esa isla lejana, de ser más allá de Australia, le da cierto sentido de la vida muy diferente a este cientificismo de los médicos americanos. Me dijo, mira, lo de las terapias alternativas es una cosa recomendable. Yo le recomiendo que se la dé, de ser antes o después de la operación. lo que yo le recomiendo que no se vea es quimioterapia. Eso lo va a enfermar, lo va a intoxicar y no le va a producir ningún beneficio. Dice, la operación se puede hacer perfectamente. Y yo estimo que sus órganos vitales no están tomadas todavía. Eso es mi creencia. Y no es solamente mía, sino que yo me he reunido con un grupo de médicos que hemos llegado a mi reconclusión de grandes maestros. ¿Cómo se sintió ahí? Me sentí muy aliviado. Muy aliviado. Una voz de esperanza es. Bien. Usted sabe que yo fui a la República Dominicana y hice el famoso discurso de Tres Olas Sin Feria, que en realidad era un testamento. Yo dije que no era un testamento, porque a los militantes de partidos no se les puede desplomar, pero era un testamento. Era una operación guerriagosa. En segundo lugar, las cosas enormes. No quiero que me cierren vivo. No quiero que me empujen hacia la tumba. A la tumba yo solamente voy a ir cuando lo disponga Dios. publicar mis libros, de todas mis cosas arregladas para enfrentarme con la vida o con la muerte. Porque los hombres tenemos que ser organizados para eso. ¿Para la muerte? Para la muerte o para la vida. Entonces, después que puse el partido en buenas manos, organice, tomé las decisiones necesarias, entre ellas las elecciones del 98, todas las medidas que había de tomar. Sin alarmar mucho, pero yo escribí. No he escrito. Regaté todo lo que había pasado. Para un buen entendedor, poca palabra. Todo estaba listo. Y nunca lo he ocultado. Crérese. Cuando vine a ver al doctor, este me dijo, todo dependerá de la ayuda del Almighty, que quiere decir del Todopoderoso. Porque me di cuenta que no es un hombre religioso. Me dijo la operación 24. Entonces, el 24, se dilataba mucho la operación. La operación anterior me la habían hecho a las 6 de la mañana. Y yo estaba un poco, un poco incómodo, un poco... ¿Nervioso? No nervioso, no, pero... ¿Impaciente? Impaciente. Se la pagaba. Entonces, estaban conmigo los médicos americanos, el doctor Benoit, que tuvo todo el tiempo, que es un gran médico. Y sus ideas contradecían las de los médicos americanos siempre, decía. Ese no es un caso de la gravedad que ellos señalan. Yo le hago esa operación igual o mejor de lo que ellos le proponen, decía él. En ese instante, yo le expresé a otro Peña Gómez que entendía de que no... Sí se le podría ayudar con una intervención quirúrgica sin necesidad de hacerle una recesión de estómago y de páncreas. Exactamente la tarde me vinieron a buscar. Después que me aplicaron la traqueza antes, sorpresivamente vi que un pinche me tiraba una bola y que yo daba un batazo tremendo. No era un horror, pero era como un trifle. Y yo me puse tan contento porque estaba abierto y lo interpreté con una señal de que todo iba a salir. En el momento de la operación ¿cómo se sentía? Bien, segura. Tuve muchas moraciones. Aquí y allá en todas partes. En mi esperanza me iba a salir todo bien. Así lo vi la triste. Con toda seguridad. El médico me dijo mire, si hay complicaciones lo dejo en cuidados intensivos uno o dos días. Pero si todo sale bien lo traslado inmediatamente a su habitación. Cuando me despertó me dijo todo ha salido bien. Y lo llevo inmediatamente a su habitación. Ninguno de sus órganos vitales estaba atorado. O sea que todo ese diagnóstico no era verdadero. No, tú sabes que me había dicho que esas cosas dependen de cuando abren. Él me decía todo depende de cuando abren. Evidentemente que era cierto que había una metástesis bastante extensa en toda la calidad del dominio. Pero milagrosamente no estaba tomada el estómago, no estaban tomados los pulmones, el páncreas no estaba tomado, increíble, y hacía algunos nódulos, los retirados, y el hígado no estaba tomado. Y la sangre, mi sangre estaba en un magnífico estado de un hombre totalmente asintomático. Entonces no hubo que hacerme ninguna mutilación, eso explica por qué una operación que yo calculaba que podía durar seis horas hasta el año de tres, en 1993. El médico me dijo mire, esta es una operación que te lo hizo Dios a través de mis manos, porque él no esperaba que una operación iba a ser tan exitosa. Todo el pueblo oró en el día de la Mercedes y en todos los templos de todas las confesiones religiosas, católicas y protestantes, evangélicas, en toda Europa la salud del doctor Peñagómez. Nosotros queremos agradecer a todos aquellos amigos, simpatizantes, aliados y hasta enemigos que todos se pusieron en oración para que el doctor Peñagómez recuperara su salud. El médico me dijo mire, su enfermedad tiene una sola causa, el estrés, que es la causa de todas estas enfermedades nuevas que han padecido, corazón, cáncer, el estrés. Usted tiene que liberarse primero del estrés, alimentarse bien, fortalecerse para estar en condiciones de resumir sus tareas habituales. El doctor José Francisco Peñagómez a quien los doctores le han llamado el hombre de acero por su fuerza interior, camina con nosotros por las calles de Nueva York. Esto dentro de un momento. ¿Cuánto tiempo piensa estar en Estados Unidos? Bueno, como seis o siete días más. Aquí, no, en Nueva York. Nueva York es peor para mí que la República Dominicana porque como el PRD ha estado tanto tiempo fuera del poder, una gran cantidad de PRDistas emigrados, yo calculo que el 60% de la población dominicana en Nueva York es PRDista. PRDista con el PRD. PRDismo es fanático. Un 66% por ahí. ¿Un 66%? Sí, sí, altísimo. Dios mío. Entonces, aquí, para mí, y además, un viejo PRDista, entonces, para mí, es muy difícil poder tener una gestación con el serio permanente de la gente. ¿Cuánta gente visita más o menos? ¿Cuánta gente visita? Llegan por un grupo de 40, 30, 20, y yo estoy esperando la tanda de este fin de semana que vienen de Nueva Inglaterra, de Boston, de Lawrence, de Piratesia, de Connecticut, de Washington, y vienen en autobús. Sí, porque esa es la vida de uno. Tengo un político, a mí me gusta la política, y por eso ese es el camino que no hay. Entonces, hay muchas alegrías y hay muchos sabores, pero en la balanza podemos decir que hay más alegría que más. ¿Comparte usted el hecho de que, por ejemplo, él es enfermo, que llega un momento inclusive en que se pensaba que no iba a tener ninguna esperanza de que no iba a suceder ningún milagro y de repente él se mantiene firme ayudando a los otros, yendo a los otros, dejando un partido organizado antes de un viaje, atendiendo a gente, todavía está en recuperación y el cuarto vive lleno de mejillas. ¿Usted está de acuerdo con todo eso? O sea, ¿sabe manejar esa situación a bien? Bueno, esa es Peñabón, esa es su forma, y por eso realmente hay que respetarlo y hay que ayudarlo en lo que él quiera. Yo siempre he tratado, claro, cuando las cosas son de extremos, cuando ya lo agotan, cuando ya uno ve que realmente no está en condiciones, entonces, definitivamente, se toma el mando de la situación. Yo he soportado tres o cuatro operaciones, y yo siempre le he tenido un poco de miedo a las operaciones porque si acaso me falla el corazón, porque el corazón no ha fallado nunca. Tengo que darle, gracias a Dios. Eso fue prácticamente un milagro. En España decían una rareza médica a esa edad, porque se produce a los 60, 70. Segundo lugar, la operación que se me practicó en el Cleveland Clinic Foundation hace dos años, tenía un pronóstico benigno, me decían que era un tumor benigno y era un tumor canceroso. Sin embargo, yo he vivido dos años, he hecho una campaña, gané unas elecciones, y ahora, con el peor de los pronósticos, tan malo que en el Cleveland Clinic me dijeron que me fuera a dar quematerácia. Sin embargo, mira, aquí estoy yo, decidido a luchar, a vencer, a no rendirme jamás. Pero tengo que decir que las oraciones de tantos amigos, que las buenas intenciones de tanta gente que me quiere, de amigos y de adversarios, de religiosos católicos que tengo muchísimos, que son amigos míos, como los terciarios capuchinos, fueron todos sabernos, a rezarme la famosa oración de San Francisco, como un señor Gómez. Este cáliz, y este pan, desde mi cuerpo. De la iglesia de la anunciación que fue a rezarme ya, y que vino a rezarme aquí, como mi gran amigo, el padre, Emiliano Pardif, que me enegó en sus oraciones, me estuvo presente, como mis amigos, José Evangelio, José Valentín. Yo me siento, mi gran amigo, como el señor Vargas, de la Vega, uno de los sacerdotes que yo más quiero. ¿No se sentió sobre entonces? De ninguna manera, y una de las cosas que más me satisfizo fue cuando me dijeron que al término de la misa que se oficia en la iglesia de las Mercedes. En el momento en que el padre nos decía pueden ir en paz, sonó mi teléfono y era avisándonos que la operación había sido exitosa. Y realmente para mí fue algo como hermoso que en ese instante en que rezábamos a la Virgen llegara la llamada a la iglesia. Allá en la habitación era que estaba en la habitación ¿Cuál? ¿Allá arriba? Ahí, ahí, ahí. Esa era clínica. 16, ¿no? Esa es, ay, tío. ¡Wow! ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le pasaron un 2 de mayo? Usted dijo que el 2 de mayo... Hay muchísimas cosas. ¿Cómo que? Bueno, te voy a... te cuento. Ajá. Ataca el corazón. El siguiente 2 de mayo, eh... ataque a balazos contra Jacobo Maluta y contra mí en... en... Boca Chica. Había un tipo que estaba detrás de nosotros, dos tipos que estaban detrás de Jacobo Maluta y de mí que fueron heridos. Luego desaparecieron o mataron. y eso me recuerdo perfectamente. El 2 de mayo del año 64 fue la gran huelga contra el triunvirato de los de fríos. A mí me hicieron preso y yo tuve 20 días solitarios que estuvieron a punto de matarme. Eh... que fue suerte. ¿Tiene emboscada? Una emboscada. El 2 de mayo de los 82 también me tuvieron una emboscada en Hualzupita y yo siendo candidato a síndico y el otro 2 de mayo también tuve otra emboscada. O sea que casi todos los 2 de mayo y yo nunca me recuerdo de la fecha sino después que me empecé de la fecha. Cosa muy extraña. Las cosas hay que saber y yo creo que equilibrar como decían sus médicos su vida usted no lo va a cambiar porque su vida es la política y usted no ha quedado mal usted ha quedado bien usted lo que tiene es que no vuelva a sentir mal tiene que realmente saber manejar las cosas saber manejar su tiempo disciplinarse cambiar algunos aspectos de su vida pero usted eh ha nacido y ha crecido y ha vivido para su pueblo para trabajar con lo demás y eso muy bien se me cambia yo no digo que estoy completamente curado pero me he dado un triple con un toquecito por tercera me meto así Dios mío vamos a hablar en el momento que usted tomó el avión para venir aquí a Estados Unidos a la operación pensó usted quizás que iba a ser la última vez que volvía a República Dominicana que iba a estar con su gente con su familia con sus amigos que se siente en ese momento tan especial de todo eso uno piensa pero el hombre es un animal de costumbre uno se acostumbra a todo se acostumbra a la felicidad y se acostumbra también a la adversidad cuando tú estás enfermo entonces tiene que pensar en todas esas cosas piensa en todas esas cosas yo pensaba por ejemplo no lo comentaba ni siquiera con mis hijos ni con mi esposa pero pensaba podría ser que esta vez me falle el corazón porque me había fallado hace 10 años sin embargo el corazón me funcionó a perfección ha habido una solidaridad total de los empresarios ha sido total de mis amigos empresarios de la iglesia católica el PLD esta vez se ha portado muy bien conmigo el PLD ellos se han portado siempre bien la vida toma otra dimensión realmente o sea cosas sencillas que usted antes tal vez no se daba cuenta que existían ahora las toma en consideración ve la vida bajo otros ojos otra forma de ser mira uno se acerca más a Dios y mi mamá Fermina Gómez a quien yo creo que no le he rendido todo el homenaje que le leo porque fue mi verdadera madre ella no me llevó en el bien pero una mujer profundamente religiosa desde que nos encontramos ella cortaba un vestido de listado que era una promesa que ella había hecho a San Antonio por haberle salvado a su otro hijo ella era devota de San Francisco de San Antonio y me escribió a mi en medio de una profundísima religiosidad porque ella ella y su hermana eran las principales religiosas de mi campo de mi pueblito a todo entonces cada vez que me ocurre esta esta desgracia que son saltos hacia adelante en el plano espiritual yo siento que me acerco más a Dios porque la mano de Dios ha estado protegida yo no creo que sin ayuda de Dios hubiera podido sortear tantas dificultades que han saltado todos los caminos también se interesa pero la dimensión de la vida o sea ver cosas sencillas que antes ni siquiera tomaba en cuenta y ahora no se toma en cuenta o no yo creo que he tenido una concepción de la vida siempre igual siempre igual lo que veo cada vez es lo relativa que es el poder la gloria pasajera de los hombres la fortaleza física yo siempre les relato a Peggy una escena cuando nosotros salimos de Cleveland Clinic Foundation teníamos que poner el avión para ir a Miami y yo iba arrastrándome trabajosamente caminando así con una dificultad tremenda y sin ayuda andaba solo con ella y ella llevaba muchos paquetes y me pasaban los jóvenes americanos por el lado fuertes arrecios vigorosos y yo sentía una envidia tremenda de esos jóvenes porque yo no tenía esa fuerza y entonces me vino a mi mente un episodio que yo nunca voy a olvidar y que lo tendré presente toda la vida para nunca sentir disparados los mecanismos de mi orgullo o de mi vanagloria o de su ego o de mi ego que fue lo siguiente en el año de 1985 yo estaba haciendo la pre-campaña para la presidencia de la república hasta ese momento yo nunca había tenido un fracaso político de ninguna clase había tenido un movimiento ascensional una estrella imparable en el fundamento político dominicano siempre he sido atleta a eso también le debo a mi disciplina personal siempre he hecho ejercicio siempre he corrido siempre me he ejercitado desde que era un joven de 12 años no veo no fumo pues estaba muy fuerte 40 y pico de años y entonces musculoso 200 libras lleno de músculo y comencé a correr en un pobrecito que se llama Villajar y entonces venían todos los compañeros corriendo detrás de mí y yo le decía eh balaguer y voy no pueden que vengan a competir conmigo no pueden yo quería paragonar mi juventud como hacía Leonera que vengan que vengan a correr no pueden esos viejos y entonces hice una carrera de no que hago esto ahí y entonces y con unos 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 bien mira eso fue a principio de año ya en el mes en el mes de mayo estaba yo tumbado en una cama en una clínica de la capital en la clínica ¿cómo se llama? de este famoso Rolo de Avergozales y estaba yo ahí tumbado completamente y me dijeron ahí viene Balaguer subiendo los escalones y Balaguer venía subiendo los escalones y subió sus escalones y de pronto lo vi frente a mí y me dijo peña estoy rezando por ti me recordé en el desafío nunca más desafiaré nadie usted no se quiere dejar derrotar ¿verdad? definitivamente no yo soy luchador cuando lo vio ya que abrió los ojos y que la presión había salido bien ¿qué sintió en ese momento? no estábamos contentos imagínate esos son momentos difíciles pero realmente yo no yo no tuve ninguna duda que la operación iba a salir iba a salir y porque de repente tú crees en la persona que lo está haciendo y entonces cuando nos dio tanta seguridad nos transmitió tanta firmeza no podíamos ganarlo ya en 12-1 un error ellos ganaban cuando quieren ser que no bueno yo realmente pensaba que los intereses del partido estaban por encima de mis intereses personales y pensaba que era necesario para evitar que el partido se me digregara recuerda que era un partido que lo estábamos reconstruyendo pero ahora ya la situación es diferente el partido está consolidado bueno es el sentido de su salud y la importancia de su salud y la importancia que ahora se preocupe de usted no con los demás es verdad usted venía ya para operar y todavía lo oí dando declaraciones políticas y preocupándose por un partido y dejando un testamento y organizando todo y dejando todo el mundo bien recibiendo gente vale la pena cuando usted estaba ahí pero después de que tanta gente se ha dedicado a ti y ha trabajado por ti y te ha entregado su vida su vida su existencia su futuro tanta gente que yo puedo hacer que no sea eso y tanta gente que ha sacrificado 20 años mi partido a mí a mí mismo bueno yo tengo que decir él es una persona muy fuerte él realmente en varios momentos lo ha dicho yo no tengo miedo de la muerte y es verdad entonces y más bien yo creo que él me la aporta a mí pero no no ha habido momentos así de de una angustia sino claro un impacto de nuevamente decir que se está enfermo cuando nosotros eso ya para mí había sido realmente parte del pasado de una angustia entonces eso es un impacto muy fuerte pero inmediatamente lo que empezamos a las 8 y eso fue lo que hicimos yo he vivido yo he vivido gente que me ha seguido toda la vida que ha envejecido ha envejecido a mi lado y qué yo puedo hacer cómo yo puedo abandonar tanto la obligación pero te quiero decir una cosa Nuria mira yo no tengo yo creo que he realizado una obra y que a medida que el tiempo transcurra la gente la irá bien yo he logrado conformar el movimiento antirracista más importante de la República Dominicana y aquí conmigo está un gran historiador dominicano un muy apóstico que lo sabe muy bien por eso están amigos míos en cada encuesta que nosotros hicimos en las pasadas elecciones de los últimos 20 años aparece un 30% de la población y a veces más que dice que no vota por una persona negra o de origen antirracista un 30% a pesar de existir ese 30% yo me he mantenido en la República Dominicana como un primer líder doctor viene mucha gente a visitarnos siempre ¿y de qué le hablan? ¿de política? ¿de qué le hablan? ¿de todo? de todo yo me siento sumamente orgulloso de ser perdido cuando usted abrió los ojos que ya pasó la operación ¿qué sintió? ¿qué sintió en ese momento? bueno cuando el médico me pasó la mano por la cara me dijo la operación ha terminado saber que estaba vivo ¿qué se siente saber que está vivo? que tiene otra oportunidad es una cosa tremenda creo que ya podemos volver el tipo fuerte el tipo duro el médico le dijo el médico le dijo el hombre de acero el hombre de acero el hombre de acero eso me dice y despertarte y decirte que salió bien uno siente un tremendo alivio ¿lloró? no no, no, no no estaba para eso ¿cuántas veces ha llorado y todo esto que usted? bueno, sí muchas veces porque estas cosas le ablandan el corazón a uno en el entrevista me dijo que en algún momento ha llorado ¿usted lo ha visto llorar? ¿cómo se siente cuando lo ve? bueno sinceramente trato de darle la fuerza que no se hace siempre si hay que llorar a otra persona es triste pero uno tiene que encontrar las palabras en ese momento para él ¿qué espera entonces ahora? ahora conseguir realmente que se recupere totalmente su operación que él aprenda bajo su operación terapia que empiece a vivir una vida un poco más disciplinada como te dije que es parte del mané duro para que sus condiciones se mantengan bien y por supuesto que se integre todo hasta donde se pueda a subir a normal política y es algo que él quiere realmente que es también terminar su ruido que nunca ha tenido tiempo siempre lo ha ido haciendo pero con esta boca y que él viva bien realmente cree que ha sido justo porque usted y no otro cuando ve a alguien caminando en la calle usted me acaba de decir que aquellos jóvenes que los vio fuertes que podían soportar una maleta y usted no quizá cuando usted ve a alguien a un buhonero o alguien que diga usted por qué yo que tengo tanto que dar y no esa persona que tal vez no va en la dimensión que da usted lo ha pensado mira yo creo que la vida le pone pruebas a los hombres también uno se pregunta por qué uno de ellos no es como yo no ha llegado a ser líder que yo soy pero un momento dado le dije a Peña definitivamente tiene que haber una explicación no es verdad que Dios es injusto realmente hay algo más Dios nos tiene que explicar el por qué después de tanto trabajo después de tanta lucha después de tanta gente que quería que realmente él fuera el presidente algo tenía que suceder que no diera esta explicación y en pocos días entendimos cuál era la razón y ahora está en la lucha por su vida definitivamente ¿ha pensado usted cómo manejaría esta situación si fuera el presidente? bueno yo le hubiera transferido inmediatamente al vicepresidente mis facultades constitucionales hasta que yo no hubiera recuperado y ahora como estoy ahora inmediatamente hubiera reasumido las funciones claro tenía esperanza que lo salió todo bien así con toda seguridad cuando lo vio ya con desinusa Dios sin hacer impuesto no esa cualidad de liderazgo yo la he podido afirmar a lo largo de 30 años de lucha política en favor no solamente de mi país sino de patrias ajenas por ejemplo cuando te pongo a caso cuando los uruguayos tenían una dictadura yo viajé muchas veces a México a Washington con los líderes uruguayos para defender a los uruguayos cuando el paraguay tenía Stroessner y era sumamente peligroso meterse al paraguay a luchar en ese paisito pequeño metido por allá sin salir al mar yo me metí en ese paisito y fui a desafiar la dictadura de Alfredo Stroessner cuando los andinistas se batían en las montañas y en las sierras y en las selvas de Nicaragua contra Somoza yo salí a buscar dinero por todo el mundo y por la República Dominicana para ayudaros cuando mis amigos del Salvador realizaban su ofensiva final y fueron a hablar con Carlos Andrés Pérez y el general Torrijos para que le diéramos ayuda ellos me mandaron a hablar con los líderes salvadoreños para decirle que eso era una locusta que su ofensiva final iba a terminar en un desastre y que eso no iba a triunfar y él tuvo el valor de decirle que yo no estaba de acuerdo con esa ofensiva final y ahora ahora cuando el comandante Joaquín Villalobos del antiguo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional vino a solicitar su ingreso a la Internacional y mandaron una carta donde me daban las gracias por la contribución de manera que yo he estado involucrado en toda esta lucha de América Latina me he ayudado a los haitianos increíblemente a mis amigos de Haití son mis hermanos nos he ayudado a los líderes haitianos mis amigos salvadoreños nicaragüenses suramericanos los argentinos los chilenos y ahora está en la lucha y ahora está en la lucha más importante ahora está en la lucha por mi vida por su vida quizás esta pregunta es un poco fuerte pero los médicos aquí realmente son preclaros siempre ¿le han dicho cuántos años le quedan de vida? no ¿no le dicen? no yo puedo vivir mucho o puedo vivir poco dependerá de cómo yo me comporte dependerá más de mí que de la enfermedad dependerá de que yo pueda vivir con el menor estrés posible pero me han dicho haga lo que usted quiera no me han dado tratamiento eso es lo más importante ¿cuánto piensa usted vivir entonces? lo que Dios me reserve sí, 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 sí adiós, adiós compañero adiós gracias y finalmente darles gracias a todo el pueblo dominicano ese gran pueblo nosotros dominicanos nos empequeñecemos en las luchas políticas pasajeras pero nos engrandecemos en un momento en un momento en que ante mis ojos el pueblo dominicano se engrandece cuando yo vi a Julito Jacinto invitando a una misa y sabía que lo hacía con sinceridad porque su papá se había muerto en eso y vi a Consuelo de Pradel que estaba en ese mes y a otro adversario me ayudé en este momento y dije para los pedos seguir luchando me puso yo creo que vale la pena que usted sí allá con la nubia nubia en el 9 y